¿Qué es el municipio de la provincia de Mendoza? Estamos frente al municipio, venimos una vez más, hemos estado en reiteradas oportunidades para ver si logramos una ordenanza municipal que prohíba el fracking en nuestro departamento. Ya sabemos que hay algunos pozos iniciados, pero no queremos esta actividad que sacrificaría lo que es el agua de la provincia de Mendoza. El año pasado se presentó un proyecto de ley con el aval de 100.000 firmas aproximadamente y desde la legislatura provincial tampoco lo quieren tratar. Y bueno, seguimos la lucha a ver si logramos por lo menos a nivel municipio una respuesta. Ya hay cuatro departamentos que tienen sus ordenanzas municipales, aún cuando haya un decreto que queda por sobre, se expresa el espíritu de la población del lugar. Sabemos que en muchos países del mundo donde se empezó esta práctica, por resistencia popular dejó de hacerse. De hecho, las empresas que vienen a nuestro país han sido sacadas a los palazos, digamos, simbólicamente desde su espacio y que es una práctica que deja una destrucción absoluta en el aire, en el agua, en las especies vegetales, animales. Y bueno, nosotros no somos dueños de este planeta, somos habitantes de paso y una especie más. Desde la carta orgánica, desde el partido y como un eje de campaña, es la defensa del medio ambiente, estamos en contra del fracking. Mario, en su momento cuando estuvo en la legislatura, fue uno de los que aprobó la ley 7722. Y bueno, es algo que nos preocupa si se llega a aprobar, sobre todo por las consecuencias que puede tener tanto en el agro como en la salud de la población. Y nosotros lo que tenemos es que toda nuestra misma línea, desde intendente hasta el último concejal, defendemos el medio ambiente, defendemos la vida, y bueno, defendemos sobre todo a los productores.